Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, teacher. Muy bien. ¿Y usted? Buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Listos para comenzar? Yes. Y una vez más, el audio. Perdón, mi audio, por algún motivo, cada vez que conecto mis headsets, se me va. Cada vez que conecto los headsets, se me va y no les puedo escuchar nadie. No sé por qué. Es algo extraño. Así que, vamos a ver. ¿Cómo estás? No pude escuchar a nadie. ¿Cómo están? Bien, ¿tichariza? Bien, bien por aquí. Un poquito molesta de la garganta porque tengo alergias. A veces me dan unas crisis, como ahorita. Se me estruja un poco la garganta y se me oye bien, vejitos, la boca a veces. Bien terrible estar así, pero por lo demás, todo bien, ahogándonos un poquito en el calor de la tarde. Así que, aquí estamos. So, let's get started. Before we get started, is there any questions so far or any question about the platform? Any problem with the exercises? No problem. Everything good? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Bueno, si estamos bien, vamos a comenzar entonces. Ayer les dejé una pequeña actividad para que le hicieran si tuvieran tiempo durante lo que es la tarde del día de hoy. Y vamos a comenzar con eso. Les voy a compartir mi pantalla. Regálenme un segundo. Gracias. Gracias. No se escucha, teacher. ¿Now? Ahora sí. Ahora sí. Gracias, gracias. Es que miren que eso está dando problemas. No sé si es el headset o es mi PC, pero algo ha de ser. Ya lo voy a descubrir. Lo voy a travesar un ratito después de la clase. Let's see. Let's get started with the reading that I was just showing to you yesterday and the one that I sent it to you during nighttime. So I would like to have a volunteer who likes to read after this that says healthy. Who would like to do it? Me gustaría tener un voluntario que pueda leer hasta donde dice healthy. ¿Quién le gustaría hacerlo? O should I pick someone? O tomamos a alguien. ¿De la lista? No. Sí. Sí. ¿También le gustaría hacer? O vamos a alguien de la lista. Sí. Yo, Miss. Muy bien. Adelante. Sofie. 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 Is 11 years old. And she lies in brine. She usually gets. She gets. At a quarter to eight. She has a shower. Get. Don't. And has breakfast. For breakfast, she usually has milk. She lies. Thames. White. And healthy. Thank you very much. Thank you very much. So just there was a part there that you were missing, right? But let's see. Up to that paragraph. Before that, I get started with the pronunciation. Any question about the vocabulary on that specific paragraph? This one right from here up to here. Any question about that specific paragraph in vocabulary? Maybe downstairs? Downstairs. When you have announced that you have the first plan and you go downstairs, right? Or when there is never there is a building in the one that you are in the first floor, second floor, third floor, and you take the stairs, so you go downstairs. En este caso, las downstairs es cuando hay algo que tiene un primer floor o un segundo floor, un piso primero, un piso segundo, y downstairs es escaleras hacia abajo. Si usted quiere decir que van hacia arriba o que va hacia arriba, usted va upstairs, ¿verdad? Entonces, esta palabra es una palabra combinada. Primeramente con la palabra, bueno, no se llaman combinada, sino que compuesta, ¿verdad? Es la palabra down, que es hacia abajo, y la palabra stairs, que definitivamente las stairs son escaleras, ¿verdad? Es una escalera o los escalones. Entonces, downstairs para abajo, upstairs para arriba, ¿verdad? Entonces, ahí lo van a poder encontrar. ¿Alguna otra? No. Thanks. You are welcome. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, Miss. No. All right. So, let's see. Here, right? The pronunciation on this one is leaves. 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 Con ese al final, ¿verdad? Las que ustedes vean con una S, por favor, exageren la S. Luego tenemos en esta parte, Brinkton. 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 Brinkton es una ciudad en England, ¿verdad? Es un nombre propio. So, this one, England, 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 ¿verdad? Esta palabra es usually, 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 ¿verdad? Luego, luego, posteriormente, la palabra esta, que es gets, en esta parte, siempre que vean en un verbo la S, por favor, exageren la S. Gets. Gets. Gets up. ¿Verdad? Gets up. Luego teníamos otra por acá. Esta que es brushes. 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 Este, como que casi están diciendo fantasma, ghost, pero el ghost lleva al final la T, pero este es nada más ghost. 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 This one is toast. 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 Que es la tostada, ¿verdad? Luego tenemos por acá la palabra likes, 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 likes. Esta palabra, si ustedes la escuchan, lleva un sonido de K al final y que es la K, ¿verdad? Likes, likes. Y por último tenemos la palabra healthy, 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 ¿verdad? Tenemos esa palabra. Questions so far up to here or no questions. Nope, alright. So I need a second volunteer that can read the second paragraph. Que pueda leernos el párrafo dos. Gracias, Kevin. Y Cristela nos va a leer el tercer párrafo que sería el último. Muy bien, Kevin. Su turno. Ok. When she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch. The bus, the school bus, classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch at the school, canteen with her schoolmates at about twelve o'clock. Her best friend is Amy and Sophie, always sits next to her at lunch. Thank you very much. Pretty good pronunciation, Kevin. Congratulations. Muy buena pronunciación. Felicidades. Questions about this paragraph in vocabulary or pronunciation. Questions about this paragraph in vocabulary or pronunciation. Una palabra que dice can, they said lunch at the school, canteen. Canteen. La canteen es como la cafeteria, ¿verdad? Es como la cafeteria, pero no realmente, sino que en este caso las canteens son como que un poquito más al aire libre. Canteen también es cantina o cantimplora, dependiendo de lo que usted esté en este caso hablando o queriendo expresar, ¿verdad? Es como la cafetería, es como la cafetería, así lo podríamos traducir, aunque en realidad la palabra cafetería tiene su palabra en inglés que es cafeteria, pero la school canteen es como eso, es como la cafetería, es como lo que nosotros le llamamos el comedor, ¿verdad? No realmente la cafetería, porque en la cafetería usted puede ver la comida a la vista, donde está exactamente eso, pero si usted va más allá, es todo el comedor, entonces la cantina es como eso, como el comedor, como lo que es el set de mesas y sillas que están ahí, ¿verdad? En dado caso, o bancas puede ser. Gracias, Tichir. Un placer. ¿Alguien más pregunta, duda con respecto a esto? Yo sí tengo una duda, este, al principio del texto dice, then she grabs her school, la palabra then y grabs, ¿qué quiere decir? Then sería después y grabs es agarrar o tomar, grabs es extracción, déjeme ver, no tengo nada acá, bueno, hagamos de cuenta y caso, ¿verdad? O sea, que acá mi librito está sobre una superficie y yo solo vengo y lo agarro y me lo llevo, eso es grabs. Entonces es tomar, ¿verdad? Tomar, así. Prácticamente en este caso es cuando, bueno, en mi caso a veces salgo corriendo y ya solo tengo la cartela, hijo, lo hago la cartela y salgo, pero, ¿verdad? Uno dice en un buen salvadoreño como chumpipa embajada, ¿verdad? Me voy. Entonces grabs es eso, es agarrar de una vez, es agarrarlo, tomarlo, ni siquiera ponérselo una, sino que es solo agarrarlo y salir. Prácticamente sale corriendo la niña aquí, ¿verdad? ¿Alguien más? Fischer, con respecto a la pronunciación de schoolmate y de allí para allá, cito hasta donde llega el puntito de o'clock, ¿podría, pues, la pronunciación? Schoolmates about 12 o'clock, esa. Schoolmates. Sí. Schoolmates at about 12 o'clock. Schoolmates at about 12 o'clock. ¿Esa era la que necesitaba? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Así está bien o nuevamente? No, así se ve. Ok. ¿Alguien más? La palabra catch significaría casi lo mismo que la palabra grabs. No, porque catch es atrapar en el traducción, pero en este caso, catch es como decir, ella toma el bus escolar. Porque ahí dice, and goes to the stop bus, se va para la parada de autobuses, to catch, para atrapar, se podría decir, lo estamos traduciendo, ¿verdad? O sea, el bus escolar, pero por efecto de interpretación, para que nosotros lo entendamos sería, ella se va o ella va a la parada de autobús a esperar el bus escolar, si en dado caso fuera. Pero la traducción correcta de catch es atrapar, lo que nosotros decimos acá en salvadoreño, cachar, ¿verdad? Cuando alguien le tira algo a alguien, lo cacha. Esa es la acción o ese es el significado de este verbo. Pero acá en contexto lo que quiere decir es que se va a esperar el bus escolar, ¿verdad? Las paradas de autobuses, just for you to know, is FYI for your information, ¿verdad? Para su información, las paradas de autobuses en los Estados Unidos, en especial las escolares, son muy diferentes a las del transporte público y esas las respetan mucho. Entonces, por lo general, estos buses escolares no pasan por una vía demasiado transitada, ¿verdad? Que haya un tráfico muy fuerte, o sea, una vía principal, sino que pasan en los alrededores. Entonces, no siempre pasan enfrente o lo dejan en frente de la casa, sino que es como acá, ¿verdad? En el caso de nosotros, algunos caminamos para poder llegar a la parada de autobuses. Lo mismo pasa allá. Los niños caminan hacia la parada de autobuses en grupos para poder llegar a ese lugar donde pasa el autobús escolar, porque no pasan directamente en las casas, sino que por vías poco transitadas, donde puede ser un poco más seguro el abordaje. Entonces, por eso dice que ella se va a esperar el bus escolar. Entonces, esta palabra catch, si usted le quiere dar un uso diferente o el verbo se puede utilizar de manera diferente, también podría ser to take the bus, ¿verdad? Para decirlo en algo más cercano a lo que nosotros conocemos, que es take, ¿verdad? Ese sería. Thank you. You are welcome. Someone else? Any other question about this? Questions so far? Questions so far? No questions? All right. If there are no questions, good. We go with Cristela. Yes, it's Cristela, right? Yes. 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 Okay. Go ahead, Cristela. After school, she returned home, and that's her homework. She is a very hard-working pupil, and she never misses a school task. After homework, she usually listens to music and watches television a bite. At half past seven, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chat with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about ten o'clock, but before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl. Thank you very much for reading. This one is a bit, a bit, a bit, a bit. Y ese fue el único que le pude escuchar. Por lo demás, muy buena pronunciación, excelente trabajo. Questions about the pronunciation or vocabulary on this dialogue? Questions? No questions? ¿Qué significa donde dice, does she brushes? Oh, brushes. That's brushes. Brushes. Oh, okay. What we did. Lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Después de la comida, después del desayuno, después del desayuno, antes de bañarnos. Entonces, eso sería brushes. Brushes es, en realidad, cepillar. Mucha gente lo utiliza para brush your hair, ¿verdad? También puede decir que cepilla su cabello. Es aceptable. La otra opción es comb my hair, ¿verdad? Comb sería C-O-M-B, ¿verdad? Sería peinar el cabello. ¿Alguna otra pregunta? Questions so far. No questions? Dígame, Adriana. Sí, yo sí. Después voy con usted. Sí, acerca de la palabra pupil, o sea, cómo se pronuncia, tiene bastante parecido con people, y pupil, o sea, cómo se podría pronunciar ahí para que se pueda escuchar de una manera que sí sea entendible. Es este, ¿verdad? El que le estoy ahí señalando. Sí. Exactamente. Sí. All right. So, this one is pupil. Pupil. No pupi, ¿verdad? Porque pupi es otra cosa. Pupil. 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 Entonces, este pupil es el aprendiz, ¿verdad? El estudiante que nosotros le llamamos acá. Pero pupil es aprendiz, ¿verdad? El aprendiz de algo o de alguien, ¿verdad? Los que hacen pupil, pupil. ¿Está mejor así, Adriana? Sí, ya, ya la comprendí. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más iba a hablar cuando le di la palabra a Adriana? Ariel, dígame. Donde dice, she is very hard working. Este, está refiriendo a que ella es una, o qué quiere decir. Oh, hard working es un adjetivo para describir a alguien que trabaja mucho y que lo hace bien. Es una persona muy trabajadora, dice acá, ¿verdad? Es un aprendiz muy trabajadora y nunca, este, en este caso, pierde o no hace, ¿verdad? Una tarea escolar. Un task es una pequeña tarea. Las tareas, por lo general, nosotros le llamamos homework. Pero los tasks son algo que se les da en la escuela para que se hagan, ya sea adentro o afuera, con un poquito más de dificultad, ¿verdad? Eso tiene un poquito más de dificultad que una tarea. Y, por lo general, los tasks tienen más ponderación que una tarea. Entonces, esa sería la diferencia entre un homework y un task, ¿verdad? Son pequeños trabajos, un poco más difícil que lo que es la homework. Y, por lo general, son, pueden ser internos o externos. Y tener una evaluación, pues, depende cómo la persona lo haga, ¿verdad? Eso ya sería en términos, ya de, muy, muy del maestro y de la didáctica que lleve, ¿verdad? Entonces, ahí depende. Pero el task es como una tarea y acá dice que es una persona muy trabajadora o que es una chica que trabaja duro para ganarse sus 10s. ¿Alguna otra pregunta? ¿Questions so far? ¿Questions so far? ¿Questions so far? Ok, alguien me dice que viene entrando a la casa. Ok. Ok, ok. Muy bien. Alguien me levantó la manito. Dice alguien que la presentación está mala. No se mira bien. Sí se ve bien. Yo sí la veo bien. Yo sí la veo bien. Yo también la veo bien, Tisha. Ok. Es que alguien me dice que está mala. O sea, si es tan amable de explicarme en qué sentido o forma está mala, porque si está blurry, avísenme, ¿verdad? Que puede ser mi conexión a internet o algo que puede estar fallando. O no sé, no sé, alguien, alguien me... A mí me aparece, a mí me aparece como borrosa, no sé. Puede que sea la conexión a internet en parte de su lado. Si usted gusta, salga y vuelva a entrar a lo que es la reunión para que pueda verificar. ¿Hay alguien más a que le esté sucediendo lo mismo, que lo vea borroso? No. 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 Ok. Puede que sea la conexión a internet. Si usted gusta, salga y vuelva a entrar y me avisa, Daniela. Por favor. Ok, ahorita. Bueno. Muy bien. Let's do the next. Since you have this in the WhatsApp group, please go ahead and take some time to answer the questions. The questions as well, I sent it to you in the WhatsApp group. So I have it here, the questions for Miss Little Sophie, right? De la Señorita Sophie. Here are the questions that we will need to answer. Ok. This is going to be your task. Please go ahead and answer these questions from the number one up to the number five. Take three minutes to do it. If you don't have notebook, don't worry. Just think about the answer. And once we are going to do it together, you let me know. Three minutes and in that mid time, I'm going to take the attendance. En este caso vamos a contestar. Ahora sí. Qué bueno, Daniela. Me le dirán mucho. En este caso vamos a contestar de la pregunta de la uno a las cinco. Si usted no tiene cuaderno, verdad, a la mano, mire las preguntas. Piense cuál sería la respuesta más adecuada de acuerdo a lo que es el párrafo que acabamos de leer. Y en el medio tiempo yo les voy a pasar lista. Por favor, me dicen presente. Les voy a dar tres minutitos para lo que lo hagan. O ustedes me dicen cuándo están listos. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Hasta qué número vamos a llegar? Hasta las cinco. De la uno a las cinco. Sí. Gracias. Bueno. Abraham Orlando, lo tengo por acá. Adriana Lucía. Present. Thank you. Aiza. Gracias. Gracias. Alba, colombina. Present. Muchas gracias. Albert Franklin. Present. Gracias. Anderson Roland. Present. Gracias. Andrea Vigail. Present. Gracias. Ariel Adonai. Yo sé que está aquí. Brian Ariel. Gracias. Gracias, Brian. Carlos Ernesto. Muy bien. Carolina Esmeralda. Cecia Raquel. Yo la acabo de ver por aquí. Present. Gracias. Cristela fue quien participó. Daniela Casta. Está Elizabeth Raquel. Present. Gracias. Eric Javier. Present. Gracias. Fátima del Carmen. Present. Gracias. Fátima Guadalupe. Flor. Yo la vi por acá. Flor Esmeralda. Present. Gracias. Gracias. Berta Bid. Ok. Helen Esther. Present. Gracias. Helen Gladys. Present. Gracias. Jacqueline Lourdes. Present. Gracias. Jenny Marisol. Gracias. Catherine Lissette. Ok. Kevin Eduardo. Present. Muchas gracias. Kevin Emanuel. Present. Gracias. María Concepción. Rolando Eliseo. Present. Gracias. Muy amables a los que contestaron. Ustedes me dejan saber si están listos o no. Les doy un par de segundos. Gracias. 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 Sorry for that interruption. I was just drinking some water. Let me know. You're ready? Yes. Yes. Good. This is what we have here. In the very first one, who would like to answer the very first one? Who would like to answer it? 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 A quarter to eight. Okay. If we want to do a complete answer, how do you say it? Si queremos hacer una oración completa, ¿cómo la haríamos? She. 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 Mm-hmm. She. Mm-hmm. She has to. Yeah, she. She gets. She gets. She does? She gets. She gets. She gets. Okay. 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 That's it. Is that okay? Is that true? 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 Yes. Yes. Okay. The number two. Who would like to do the number two? Or what would be the answer for number two? What would be the answer? Yes. Yes. She does. She does. Okay. Just one second. Okay. Something happened there, right? Okay. Let's see. Number three. What about the number three? Milk. Mm-hmm. Toss. And orange. She. Yes. It's well. Doesn't eat. Milk. Right? Milk. We drink it. But we're going to put it just because. Here. Toast. And. Orange juice. Okay. What about. Diga. Pregunta que come. Porque en la cuatro pregunta que bebe. Mm-hmm. Entonces, ¿cómo sería? She eats. Toast. Yes. Okay. There we go. And. In the number four. What do we have in the number four? She drinks. She drinks. She drinks. Milk and orange juice. She drinks. Milk and orange juice. Okay. What about the number five? She brushes. Her. Her. Her teeth. Her teeth. Again. Right? First of all, she does it when she get up. Primero lo hace cuando se levanta. Onde dice, va a dar una ducha. Y luego, posteriormente, después del desayuno. Okay. Let's see. Questions about these questions. Preguntas acerca de estas preguntas. Ya vamos a ver algo interesante acá. Mm-hmm. Preguntas acerca de las preguntas. No questions? Nope. All right. If there are no questions, let's say this. If you get realized, these questions are a little bit different. Right? They are a little bit different from the ones that we have. Why are they different? Because they are getting started with a WH question. Comienzan con una pregunta WH. So the structure on these questions, these ones are called information, information questions. Estas se llaman preguntas de información. And they are called it like that because we are asking to be given more details about something that we want to know. Y estas se llaman así porque nosotros requerimos que nos den un poquito más de detalles acerca de lo que, pues, estamos preguntando. Acá en este caso, lo primero que vamos a tener es the WH. Then we are going to have the auxiliary. Then we are going to have the subject. The subject. Then we are going to have the verb in this form. After that, your compliment. And then the exclamation mark. Acá va a cambiar un poco su estructura. Van a tener primeramente la pregunta WH. Posteriormente el auxiliar, el sujeto, el verbo en su forma base y el complemento. Vamos a tomar para efectos de utilizar lo que estábamos haciendo acá. Esta oración. Verdad. Esta oración. What time does Sophie get up or get up? ¿Verdad? Y la vamos a poner en un bonito color. ¿Qué color? La pusimos en un bonito color marrón. Ok. Y acá tenemos, what time does Sophie get up? Aquí ahora se levanta la Miss Sophie. ¿Verdad? Y acá tenemos, pues, lo que es nuestra WH question. Esa WH question a qué horas, ¿Verdad? Va junto directamente con esto, ¿Verdad? Con la WH lo acompaña directamente. Este what time. Luego, si ustedes se fijan de nueva cuenta, ¿Verdad? Nuestro auxiliar. Por último, lo que es el sujeto y, pues, lo que es el verbo en su forma base, ¿Verdad? Que es este phrase, I'll better get up. Ahora bien, estas respuestas, aquí sí, usted va a necesitar utilizar el pronombre personal o directamente el nombre del sujeto que usted está utilizando. Entonces, nosotros tenemos a Sophie, pues, es she. Luego, después de esto, es como si usted está haciendo una oración afirmativa, ¿Verdad? Entonces, acá, she gets up at ten o'clock. Let's say it, right? Just to change the example. Vamos a decir que a las 10 de la mañana, solamente para cambiar lo que es el ejemplo, ¿Verdad? Y de nueva cuenta, tenemos acá, pues, una oración completamente afirmativa. Podemos tener esto en mente. Con las preguntas WH questions, nosotros vamos a crear una oración afirmativa, de acuerdo, claro, a lo que se nos esté preguntando. Y estas serían information questions, ¿Verdad? In simple present tense. Questions about these questions, by the way. ¿Preguntas acerca de la pregunta? ¿De las information questions? ¿Preguntas? ¿Son questions? No questions. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Si no hay preguntas, pues, eso creo que les va a aparecer un poquito más adelantito en la plataforma virtual. Y si cuando sea necesario, me preguntan nuevamente para poder aclarar cualquier punto. So, let's go ahead and continue. Thank you very much for everyone who participate. Gracias por todos los que han participado. Continúen practicando, ¿Verdad? En su casa. En realidad, esta hoja de trabajo, ¿Verdad? Tiene varios ejercicios que ustedes pueden practicar, utilizar para poder escribir. En este caso le pide negativas, interrogativas y es una práctica bastante extensa. Si usted tiene tiempo, puede hacerlo durante el fin de semana o cuando le quede un poquito de tiempo en la jornada laboral que tenga. Bueno, let's continue. Here, I hope that you can have some time to read this, right? These ones are the general usage for the simple present tense. Some of the usage are something that we have discussed in the very first one, but they have a little bit more of information. Un poquito de la información que tienen un poco más son estas cositas que la vamos a ver más adelante. They are the adverbs of frequency. Every time that you see any adverb of frequency, remember that this one is going to tell you that it's simple present tense. Cada vez que usted vea un adverbio de frecuencia, usted tiene que recordar que va a utilizar siempre presente simple con ellos. No hay otra manera de hacerlo, ¿Verdad? En este caso, con lo que es los adverbios de frecuencia se llaman time markers. Son marcadores de tiempo, ¿Verdad? Ok. Pasa algo, sucede algo, se oye alguna interferencia o algo más. Un micrófono está activado. Un micrófono. Sí, se oye un perrito. No, 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 no. It's my, my, they are my, my neighbors. No, 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 no. No hay ningún micrófono activado. Son mis. Right. They are my neighbors. Sorry, profesor. Uh-huh. Yeah. Yeah. What happened is that they got chihuahuas. And those, I don't hate dogs, right? I love animals. But the thing is that those little ones, I don't know why they are so angry. Esos son chiquititos y son bien enojados. So every time that someone is coming to visit them, they are starting barking. Empiezan así a ladrar, right? And there are some other dogs that, well, they are in front of the house, in front of my house. Every time that they, these little ones start barking, the other dogs are like, you should see them. Cuando ellos empiezan a ladrar, hay más perritos en frente de mi casa. Estos perritos salen, se paran en el murito y le hacen así, pero no le hacen barking. Y esos son más grandes. Estos sí. So those ones were my neighbor's dogs. So don't worry. Si escuchan eso, son my neighbor's dogs. Ahí sí, no, no. No sabría qué hacer, qué decirles, porque aunque cierren la ventana, siempre se me van a escuchar, verdad? Así que mil disculpas por eso. So let's see, uh, where we were starting. Um, here, this one's, uh, the adverse frequency, they are called time frames or time markers. Así los pueden encontrar. Los adverbios de frecuencia, en este caso, eh, son llamados, uh, frases de tiempo o marcadores de tiempo. You will be able to find different time markers, um, in all of the tenses that you are going to be studying. Van a encontrar time markers en todos los tiempos que usted estudie. Importante es identificar cada uno de ellos porque uno de ellos le puede hacer la diferencia entre saber qué estoy hablando, en qué tiempo, en qué momento, verdad? Si en algún momento ustedes llegan a tomar su, su examen, uh, TOEFL, les va a ayudar mucho a identificar, este, las oraciones. Así que cuando tengan un tiempecito available on your daily routine, read it, porque acaban de encontrar algunas cosas. So we are going to study session number two, that is, does it have a view? En esta sesión vamos a estar estudiando algo bastante interesante, that is, there is and there are, verdad? Aquí está, o aquí hay, o aquí no hay. So I have a conversation between Linda and Chris, who would like to go ahead and do the conversation. ¿A quién le gustaría hacer la conversación? Dos voluntarios, please. Los voluntarios? Or I pick someone from the list. Oh, thank you, Carlos. ¿Alguien más le quiere unir a Carlos? ¿Alguien más? Oh, thank you, Kevin. So let's go ahead. Carlos, you're going to be Linda and Kevin is going to be Chris. You can change your names, right? For your own names. Pueden cambiar los nombres por sus nombres si se sienten más cómodos con eso. Lo recién dado caso lo menciona. Go ahead. This is what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. It's very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Um, they be dry. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view. Uh, another apartment building. Thank you very much. Good job. Pretty good pronunciation. Thank you very much. Questions about the vocabulary on this dialogue. Preguntas acerca del vocabulario en este diálogo. La palabra great, great. Me podría decir la pronunciación. That's great. That's great. That's great. That's great. That's great. That's great. It's okay, Laira? ¿Está bien así? Sí. Okay. Another question? El significado de Lake. Which one? Chris or Linda? Linda. Abajo de where is it? Where is it? On Lakeview Drive. Lakeview Drive es la calle donde está ubicado. Es la dirección. Lakeview Drive. Lakeview Drive. Eso sería, es la dirección en la calle. Dígame. En la primera, la primera, la primera frase. Is what? ¿Qué significa en sí? ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? Sí. Y nosotros acá decimos a que no sabes qué, ¿verdad? Esa es la que nosotros ocupamos. ¿O hay alguna otra? ¿Y nos inventamos frases? Oh, sí. We got different things. No, yeah. I mean, aquí nos inventamos. And don't think that Americans do not. También los americanos lo hacen si inventan palabras. They do. So let's see. Another question. Eh, yo tengo otra. Diga. Este, en el último, en el último, eh, oración de Linda dice, eh, aparte también building, no sé cómo es la pronunciación y qué significa esa palabra building. Another apartment building. Another apartment building. Another apartment building. En este caso, building es edificio. Building es un edificio. Verdad? Es un edificio. Linda got money. Right. Another question. Yes. Con la pronunciación. Sería en la, en la parte en donde Linda habla. A la parte bathroom. ¿Cómo se pronunciaría? Bedroom. Bedroom and bathroom. Bedroom, bathroom. Bedroom, bathroom. Bedroom, bathroom. La TH, por la general, eh, le lleva una pronunciación F, ¿verdad? Va a ser una pronunciación de F, la TH. F. Bedroom, bathroom. Bedroom, bathroom. And a kitchen. And a kitchen. ¿Verdad? Así sería. Bedroom, bathroom. Okay. Thank you. You're welcome. Someone else or no one else? Any other one or no? Everything good? All right. So this one is talking about the apartment, right? What this person has in the apartment. It seems to be that she's going to live in a pretty good building. Right? Let's see. Let's continue. So this one, we have already studied. You have already practicing before that I just go over. Right? And faster. Any question about how to do questions on simple present tense. Esta ya la vimos, ¿verdad? La vimos adelantito de lo que estábamos haciendo, pero antes de que nos pasemos a lo siguiente. Alguna pregunta con respecto a la formación de preguntas en el presente simple antes de que continuemos? no no questions ok si no hay vamos a continuar ok this is what we were talking about there is and there are aquí hay o aquí están eso es lo que vamos a ver el día de hoy es el topic más fuerte de la sesión número 2 let's see I have a conversation here who would like to do the conversation between this man and the woman I need two volunteers ok thank you Jacqueline who else Catherine Jacqueline you are going to start it and Catherine you are going to continue ok so go ahead excuse me is there a gym in the hotel yes there is wine on the first floor right and is there a pool yes there is a pool on the roof is there a changing room up there no there isn't but there is a rest rest room ok thanks thank you very much this pronunciation right this one is hotel 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 es como que ustedes tengan una jota en lugar de una h pero en lo general la prononciación h se va a hacer jota verdad se va a hacer jota la prononciación de la h and then we got the pool a restaurant and changing room ok besides that everything it is ok any question about the vocabulary on this little conversation that we have here to introduce our topic questions no everything good si acerca de la de la de la oración donde habla permítame que ya se me prende es ok donde dice man is there esa palabra no sé cómo se pronuncia is there a changing a changing changing room up there is there a changing room up there is there a changing room up there ok gracias ya saben ok alguien más where is the meaning changing is cambio excuse me si es cambio tanto el cambio como cuando usted le dan el famoso vuelto que nos dan a nosotros verdad o cambio de cambiar algo en este caso sería como un cuarto de cambio ahora quiere saber si hay los famosos vestidores que nosotros le llamamos aquí verdad cuando usted va a un lugar para ponerse su traje de baño y pues dejar la ropa normal eso sería vestidor verdad un vestidor you are welcome alguien más no or yes no everything everything ok all right so if there's everything ok that's wonderful let's see I bet that this one got more conversations yes aquí hay más conversaciones verdad si ustedes las quieren pues practicar un poquito tenemos conversación uno dos tres cuatro conversaciones yo es para efectos de lo que vamos a estudiar voy a solicitar a dos personas más que puedan hacer la conversación número dos por favor gracias Helen quien más gracias Helen alguien más ah Carlos muchas gracias que amable muy bien Carlos usted va a ser el chico y Helen va a ser la señorita verdad ok ok so what is there to do in your town well there is a mall and there are a few parks oh parks nice I love nature which one do which one do you recommend I think central city park in the best there is a hug harving dear is there parking nearby yeah there is a hug parking lot across the street thank you very much before that I go on the pronunciation questions about the vocabulary on it across across significado across across es cruzando cruzando la calle across the street cruzando la calle la que está antes de la que está antes de garden antes de garden huge enorme gracias alguien más la palabra que está antes de parks few que significa oh parks a few algunos parques algunos o pocos unos pocos podría decirse si verdad si se le quiere dar la traducción tal cual unos pocos entonces si quisiéramos decirlo un poco ya nuestro latino sería algunos parques algunos parques alguna otra luego abajo de esa a la parte I love nature que significa wish which one cual cual de todos o cual cual de todos which one ok algún otro no more no more ok si no hay más vayamos a lo que es la pronunciación verdad this one is cinema 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 así tal cual cinema 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 this one is nature 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 and this one is recommend 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 huge garden huge garden huge garden verdad esta palabra es garden 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 and this one is parking lot parking lot parking lot verdad esas serían las que pude escuchar por lo demás muy buen trabajo y si no hay más preguntas acerca de esto continuamos yes no no question no questions awesome so let's continue here as I mentioned you have two more conversations that if you would like to practice at home read them we are going to check one of them probably on Monday so let's continue here this is what we have right this is on your virtual manual but if you have already printed it's there as well so we have our power furniture right furniture is everything that you have at home right everything that you might have at home this one for example is arm chairs arm chairs arm chairs arm chairs stuff 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 core teams core teams pictures pictures clock 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 bed 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 lamps 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 desk 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 sofa sofa roof 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 television 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 mirror 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 chairs 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 dresser 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 coffee table coffee table 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 bookcase 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 preguntas acerca de este pequeño vocabulario que ustedes tienen acá alguna pregunta alguna pregunta preguntas si no no questions everything clear yes ok if everything is clear let's continue let's continue let's continue acá en el ejercicio b verdad es para que ustedes lo puedan completar que es lo que hay en cada una de las dependencias ¿verdad? por ejemplo el kitchen, el dining room, el living room, or in the bathroom ¿verdad? que es lo que puede haber en cada una de las dependencias eso les solicito que si lo pueden llenar en su fin de semana háganlo si tienen un poquito de tiempo también tómelo como práctica ¿verdad? para poderlo hacer. Vamos a ver. aquí tenemos una conversación sin embargo estamos corriendo pues con el tiempo a este momento ya casi vamos a terminar solo para que ustedes conozcan algo en este caso vamos a ver aquí tenemos un poquito llegan con el derecho entonces tenemos acá dos verdad que nos van a ayudar uno para plural y uno para singular entonces de vis siempre va a ser para singulares y de art para plurales vamos a parar hasta acá no sé si tienen alguna duda pregunta o algún requerimiento especial para este próximo lunes pero antes siempre sería decía yo mañana mañana y mañana no nos vemos mañana es viernes preguntas dudas o algún comentario diga con esto que me pasó que no me aparecía bien la pantalla y me salí y me volví a entrar los minutos me contarían desde el momento que volví a entrar a la casa no porque usted ya lo ya había entrado y se había registrado la primera vez entonces problemas así técnicos no les afecta para el detalle es de que en el primer llamado de la de la lista o si no estamos verdad yo entro siempre un minutito tres minutitos antes si ustedes no están exactamente a las ocho es ahí donde se les empieza a desconectar o a descontar los minutos verdad pero ya por lo que son la cuestión de problemas técnicos o cuestión de internet verdad eso se entiende y ellos ven que hay una conexión previa a tiempo más la otra conexión verdad y ahí se suman los minutos hay otra situación si a alguien les llaman diciéndole que no aparece pero sí verdad este dijo presente al momento de la lista pues despreocúpese hay una cuestión que está pasando con zoom y eso directamente de la de la plataforma de zoom verdad eso es de zoom directamente zoom está lanzando una actualización entonces le recomiendo que si usted está desde un dispositivo móvil se vaya a la play store y ponga zoom y vea si tiene alguna actualización disponible y actualice la aplicación porque qué pasa algunos les están llamando diciéndole mire tú no llegaste tú no estuviste en clase ayer cuando pues realmente ha estado en clase ha estado participando y demás y zoom no le ha marcado los minutos que ha estado entrando verdad entonces revise eso porque es una cuestión totalmente de zoom que lo está haciendo si lo tiene en una laptop las laptops por lo general ellas solas hacen las actualizaciones de cualquier aplicación pero no está de más que lo busque y vea si hay alguna actualización en el browser en mi caso verdad yo busqué para no darles ningún inconveniente pero yo no tengo actualizaciones ahorita disponibles así que ustedes búsquenlo si lo tienen en su dispositivo móvil tablet o en su pc verdad estaría bien que lo busquen para que así pues no no tengan ningún inconveniente de ese tipo en dado caso se presente antes de que nos retiremos solo voy a llamar a las personas que no no pude escuchar el día de hoy Abraham Orlando presento gracias muy amable luego tenía a Aisa Aisa la tengo por acá no creo que Aisa no Aisa no se conectó muy bien Carolina Esmeralda Carolina Esmeralda sí gracias muy amable María Concepción no muy bien entonces estamos ya hasta acá no sé si hay alguna otra duda o pregunta antes de que nos retiremos si no hay más que agregar entonces pasen muy buenas noches feliz fin de semana cualquier duda o consulta siempre la orden en el whatsapp verdad pueden escribirme sin pena y cuídense mucho que la pasen bien este fin de semana nos vemos el lunes good night bye bye take care bye good night good night